Hemos conformado una comisión federal donde estamos representadas todas las legislaturas de todo el país, de todas las provincias y bueno, junto a la legisladora Mónica Costa representamos a Tierra del Fuego en la conformación de esta comisión que es la primera comisión que trata el tema del cambio climático a nivel federal y es la primera comisión que reúne a todas las legislaturas. Hay comisiones federales donde participan, como el COFEMA, los ministros de ambientes de las provincias pero esta sería la primera de legisladores, así que por eso a nosotros nos parece un espacio muy importante para poder contar las experiencias y los proyectos de ley y las acciones que lleva la provincia vinculadas a la acción climática y conocer también otras experiencias y otros proyectos de ley que se están trabajando en otras legislaturas en lo que tiene que ver con esta agenda socioambiental que es la que tiene que ver con el plan de adaptación y mitigación del cambio climático que queremos lograr en la provincia. Así que es un espacio federal participativo y abierto que la próxima reunión ya va a ser en el mes de agosto de forma presencial en la ciudad de Neuquén y esta realizamos la conformación de manera virtual y la próxima ya será de manera presencial. ¿Y en esta reunión estuvieron dialogando y exponiendo justamente cuáles son las temáticas importantes para Tierra del Fuego? Sí, absolutamente. Nosotros lo que hicimos cada provincia fue presentar los temas de la agenda socioambiental que estamos trabajando actualmente y también los desafíos que tenemos, ¿no? Vinculado no solamente a lo que es la cuestión del cambio climático sino a lo ambiental en general y bueno, a mí me tocó también poder compartir el proyecto del Partido Verde que presentamos que tiene que ver con generar un plan de acción climática en la provincia y profundizar sobre ese plan y también hicimos referencia junto a Mónica Costa lo que tiene que ver con el proyecto de Península Mitre que es el proyecto que tiene que ver con la cuestión climática porque estamos conservando un área que es el principal punto de captura de carbono de la Argentina, así que bueno, compartimos el trabajo que estamos realizando en la provincia y la idea es ya en agosto también hablar específicamente sobre lo que es la transición energética que esa es la agenda que se consensuó en la reunión a tratar y ahí vamos a hablar de Terra Ignis, del hidrógeno verde, de las energías renovables en la provincia así que bueno, nos vamos a preparar para poder hacer la presentación correspondiente. Todas las energías las que nombra que pueden llegar a ser importantes en cuanto a desarrollo económico y productivo de la provincia. Sí, totalmente, siempre la mirada es socioambiental, es decir, poder generar un desarrollo sustentable en este caso por ejemplo las energías renovables, energía eólica, que en la zona norte de nuestra isla tenemos muchos recursos y a partir de eso generar trabajo, por eso decimos siempre que la ampliación de la matriz productiva tiene que ser en el marco de la sustentabilidad y nosotros confiamos y creemos que la política pública que se está elaborando tanto desde la legislatura y desde el Poder Ejecutivo tienda hacia eso, así que bueno, la idea es trabajar en conjunto y luego también en los foros que participamos también mostrar el trabajo que hace nuestra provincia.